A mi siempre me habían dicho que el cáncer es de más acelerado. Yo tenía esa convicción de que a la larga o a la corta pudiera padecerlo. Pero éramos tantas primas en la familia que todas estaban sanas. Y bueno, yo dije, bueno, no me va a tocar a mí. Cuando mi hermana tuvo el cáncer, yo siempre pensé, quizás por ser un poco protectora. Yo siempre pensé, ¿por qué la que es tan joven tiene esta enfermedad? Y por qué no yo, que ya he vivido mucho más que ella. Mi abuela, materna, padeció muchos años de cáncer de mama y murió por esa causa. También yo tuve una hermana menor que yo, que también padeció de cáncer de mama. La operaron y no falleció a causa del cáncer de mama, pero falleció después, al año y medio, a causa de un infarto cerebral. Y posteriormente, mi hermana fallece en marzo y ya en octubre, a mí me detectan que también tengo cáncer de mama. Siempre asumí, cuando me dijeron que tenía cáncer de mama, al modelo de mi hermana. Mi hermana era una persona muy optimista, muy emprendedora y con mucho ánimo. Y yo traté siempre de mantener ese mismo espíritu para un poco sobrellevar la enfermedad. Yo me impuse desde el principio, trabajar. Cuando a mí me fueron a operar, yo era la directora de la página de salud del periódico Trabajador. Yo busqué, en una estrategia de trabajo que logré con los responsables de provincia, los trabajos para tener mi página de salud semanalmente, con trabajos aunque no fueran míos, fueran de ellos, pero garantizar que en julio y agosto, que yo sabía que iba a estar operada y en la post-operación, tener trabajo para publicar en todas las semanas de la página de salud. Eso yo lo logré. Y a principios de septiembre me incorporé a trabajar. Desde ahí, desde ese momento, yo nunca he dejado de trabajar. El cáncer tiene etapas difíciles. La primera parte es cuando lo dicen, que siempre eso provoca como que un derrumbe en la persona. Pero increíblemente, yo le había dado en la noticia a mi hermana, de que era positivo su caso, en el medio de la calle, saliendo del oncológico, porque ella me lo exigió. A mí me lo dijeron, y yo se lo quería ocultar a ella, por lo menos, hasta que lo hubiera la doctora, y la doctora fuera quien se lo dijera. Ella me lo exigió, que le dijera la verdad. Y yo tuve que decírselo, y mi hermana, cuando yo se lo dije, siguió caminando como si nada hubiera pasado. Bueno, pues yo traté de hacer lo mismo. Yo fui con esa amiga, una amiga mía, que me recomendaron que me fuera a ver, que era un radiólogo, y ella me hizo los estudios. Ella tenía las sospechas, pero se confirman con biopsia. Cuando ella ya tiene la confirmación, me sentó y me dijo, tengo que darte la mala noticia de que es positivo. Y le dije, habla todo lo que tú me tengas que decir. Dime todo, pero me dices todo. Siempre fui sola a las consultas. Nunca fui acompañada. Y le dije, tú me dices todo que yo estoy preparada para asumir lo que sea. Así fue. Transité así, me fui a ver a la doctora María Caridad Rubio, que había atendido a mi hermana en el oncológico, y ahí ella me siguió, y ella me había mandado durante dos años a hacer estudios, que me habían dado todos negativos, cuando verdaderamente ya en una etapa ya próxima, cuando me lo descubre esa amiga mía, ya yo me doy cuenta de que ya yo tenía el cáncer visible. Lo que no lo habían detectado, eso es a ojos también, es el ojo del técnico que está mirando a través de un microscopio o a través de una imagen y es difícil a lo mejor, no sé. Pero bueno, esa parte a mí me causó mucha insatisfacción. Que yo iba a llevar a dos años y que yo lo detectaran ya en una etapa 3. El mismo cáncer se detectó en etapa 3. Después de eso, de ese primer impacto de saber que tienes cáncer, está en que muchas personas también quieren ocultarlo. Yo nunca lo oculté. Yo siempre, en el compañero de trabajo, en la dirección del periódico fui muy explícita y dije, voy a tener quizás dificultades, voy a enfrentar este problema. A mí me pusieron primero los suelos, que es de las cosas más desagradables y agobiantes que tiene el cáncer de mano. Porque te provoca muchas cosas secundarias. Por ejemplo, a mi hermana le había dado mucho vómito. Desde que mi hermana se acercaba al hospital empezaba a vomitar y se pasaba una semana vomitando. A mí no me dio vómito. A mí me dio diarrea. Diarrea que yo venía, yo me ponía el suelo un martes y estaba hasta el lunes, hasta el lunes siguiente con diarrea. El martes me incorporaba a trabajar en el periódico de Noro. Y así estuve seis meses con los suelos trabajando. Cada 21 días, el suelo. El suelo le tumba el pelo. Una cosa que es muy, muy, muy desagradable en las mujeres porque es una etapa difícil que uno enfrenta. Yo... La gente se pone pañuelos, esto y lo otro. Yo me puse... Una amiga de... Me mandó una peluca. Una peluca exactamente a mi pelo. Era una peluca canosa con alguna ondeadita así el pelo. Y yo me puse mi peluca cuando ya yo me quedé para el segundo suelo que fue donde yo estaba totalmente sin una gota de pelo en mi cabeza. Me la puse y me la puse más bien por mi hijo. Mi hijo era muy joven y él sí tuvo un impacto muy negativo de verme sin peluca. O sea, de verme así calva, ¿no? Él no... No lo asimilaba. Entonces yo empecé a usar la peluca y como iba a trabajar iba... Incluso iba a cobertura de primer nivel para hacer las convenciones, recepciones, lo que me tocara ir con mi peluca. Y hay gente que me han dicho que nunca supieron que yo usé peluca. Cuando ingresé en el hospital para operarme, que me operaron posterior a los ocho sueros, ya yo tenía más o menos un centímetro o medio centímetro de pelo. Y ella me fue para el hospital sin peluca y no me puse más la peluca. Porque también la peluca es molesta, da calor, en fin, es incómoda y a mí no me gustan mucho las cosas artificiales y entonces yo sencillamente busqué esa oportunidad y ya yo ahí me la quité. Los otros son las radiaciones que no son tan molestas. Porque bueno, en el caso mío ya me la hicieron con el acelerador lineal, que es un equipo más moderno, menos invasivo y me trataron muy bien en el hospital. Yo siempre tuve una atención de parte de las doctoras, las doctoras que eran lo mismo para las radiaciones que para los sueros, las enfermeras. Una atención muy esmerada, muy profesional y yo nunca tuve una queja, me sentía a gusto. A los suelos se me acompañaban. Mis hermanas venían de Santispíritu o algunas primas mías que tengo aquí en La Habana iban conmigo, pero siempre temiendo esas reacciones secundarias de que me fuera a pasar algo. Y bueno, así transité hasta que, nada, me operé. También el tipo de cirugía que me iban a hacer también fue un dilema conmigo porque como yo tenía ya la experiencia de mi hermana y mi hermana le habían hecho una radical, yo le pedí a la doctora que me hiciera lo mismo porque yo no quería volver a que me resurgiera el tumor. Entonces la doctora María Caridad Rubio fue muy firme en su decisión y ella me dijo, mira Margarita, tú eres una persona que escribe de salud, tú tienes alguna cultura de salud, yo te propongo, tú lo que llevas es una cirugía reconstructiva. Y es la que yo te quiero hacer. Si a ti te va a salir cáncer en la otra mama, en esa misma, o en otro lugar del cuerpo, eso no lo sabe ni mandar aquel mago. Esa es una expresión de ella que yo nunca he podido olvidar. Porque es verdad, ya en la última consulta ella me dijo, ¿qué hago? Y yo le dije, no, no, tienes la razón, la que sabe es usted y usted me hace lo que usted quiera. Así me hizo mi cirugía reconstructiva y verdaderamente eso te alivia de algunas cosas porque yo en un momento pensé, ya no me voy a poder poner este vestido, ya no me voy a poder poner este otro, pero eso está todo en la psiquis tuya. Cuando tú logras superar tu problema psíquico, o sea, pensar en positivo y pensar que si no ese vestido es otro y si no esa cosa es otra y que siempre hay problemas en la vida y tienes que afrontarlo, tú superas ese problema. También tuve otro inconveniente que yo a los veintipito días de operada comencé a padecer de un linfedema en el brazo operado. A mí me comenzó por esta parte de arriba y después me tomó hasta esta parte de aquí. Eso sí me dio mucha, mucha, como un complejo porque yo decía, ay, este brazo inflamado y vaya, yo tengo que ir a tal lugar y este brazo así. También la misma radióloga que me había detectado el cáncer me dijo, no, 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 la mayorita, miles de mujeres viven con eso toda la vida y hay muchas blusas lindas con mangas que te pueden disimular hasta ese brazo así, pero te voy a mandar a fisioterapia. Fui a fisioterapia como tres meses, hice los ejercicios todos los días o tres veces a la semana y yo iba desde aquí hasta 23 y 20. Ahí los hacía con una muchacha que se llama Miriam, una enfermera que se llama Miriam, no me acuerdo el apellido, excelente persona. Aprendí a hacer los ejercicios y un buen día era muy lejos. Nació mi nieta también en ese año. A mí me detectan el cáncer en octubre y mi nieta nace en septiembre y ya yo me quería ocupar de mi nieta. Entonces dejé de ir a la fisioterapia y yo lo que hacía era yo misma darme un masaje en el brazo para como que ayudar, ¿no? a que se me fuera desinflamado. Bueno, mira, te darás cuenta que yo tengo mi brazo casi igual que el otro. Hay veces que lo tengo mejor, pero tengo días que si yo limpio la casa, la hago, hago cosas de más ejercicio, pues a veces se me pone un poquito más gordito, pero bueno, yo lo he logrado controlar y ya eso dejó de ser para mí un problema. Porque al principio yo no quería limpiar, la doctora me dijo limpias un cuarto un día, limpias otro cuarto otro día, pero yo no soy así. Yo lo limpio todo cuando puedo y ya, ya eso dejó de ser también para mí un problema. Y te digo que generalmente mi vida actual es sin cáncer. Yo no pienso en que tuve cáncer y no pienso en que lo voy a volver a tener. Ya llevo nueve años operada, me siento muy bien físicamente por esa parte de que toca el cáncer, ¿no? Y yo, ya, yo pienso en el cáncer, bueno, cuando me veo la cicatriz, que es una cicatriz que tú tienes, que es de por vida, eso no se te me va a quitar nunca, y bueno, la llevo ahí. Cuando yo a veces me estoy bañando, me estoy cambiando de ropa, me doy cuenta, pero a veces ni siquiera la miro, ni siquiera estoy pensando en eso, no es una cosa que ya para mí, ya el cáncer de mama para mí puede ser un problema. Si vuelve a surgir, lo volveré a enfrentar como mismo, enfrenté ya en la primera vez, porque yo conocí cuando me operé también mujeres de ochenta y pico de años que tenían una segunda cirugía de cáncer de mama y lo estaban enfrentando muy bien y muy positivas, no estaban nada negativo, estaban adaptándose a la situación, por lo tanto, yo lo haré igual. Por lo menos eso es lo que me propongo hacer y seguir viviendo. Nunca he dejado de trabajar, nunca he dejado de atender a mi nieta, que ahora tiene nueve años y que eso es un proceso, que atender a un niño es complejo. Eso no me ha impedido para nada mi cirugía, a mí no me ha impedido viajar. Bueno, yo al extranjero, después que me operé no he viajado, pero por el país ando por cualquier lugar como siempre trabajando y nunca he tenido problemas. Y ya te digo, me adapté a esa situación, a convivir, como dicen las personas. Me adapté a convivir con esa situación y aquí estoy como dos. Así haré que empeñéme.